Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio estoy aquí con una historia de bomba en primer lugar, si quieres estar al día de este tipo de noticias, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. Nuestro titular de noticias de hoy es Demet Ozdemir y Hande Ercel Asaves, ambos nombres famosos se han vuelto populares en Turquía. Recientemente, se denunció que Demet Ozdemir estaba celoso de Hande Ercel y no podía desempeñar un papel. Hande Ercel respondió a estas acusaciones. Mira lo que dijo. Estoy detallando las noticias, no olvides mirarlas hasta el final disfruta del espectáculo. Hande Ercel, puede ser algo así. Hande Ercel respondió a preguntas sobre el hecho de que su colega Demet Ozdemir, que está afiliado a la misma empresa de gestión, no lo siguiera en Instagram según Tolga Aslan de Aberturk, Hande Ercel y el mismo como. Su amigo cercano Burku Ozberg, que es actor, fue visto en Bellolu la noche anterior. Ercel, que hizo declaraciones sobre su nuevo proyecto por primera vez, dijo, todavía estamos en el proceso de hablar. Te diremos si hay algo claro usó sus declaraciones. Puede ser tal cosa. Charlando con periodistas, Hande Ercel respondió preguntas sobre el hecho de que Demet Ozdemir, a quien están afiliados con la misma empresa de gestión, no lo siguió en Instagram. Se dijo que Ozdemir eliminó a Ercel de las redes sociales porque recibió más ofertas de series de televisión. En respuesta a las acusaciones hechas sobre él, el famoso actor dijo, puede ser así, se contentó con decir. No hay respuesta a las preguntas de despedida. Hande Ercel también dejó rumores sin respuesta de que su hermana mayor Gamze Ercel había roto con su novio Keran Bursin, quien no estaba presente en la celebración del cumpleaños. Amistad convertida en amor. Por otro lado, Hande Ercel hizo declaraciones sobre su relación con Keran Bursin, de quien había estado enamorado anteriormente. Ercel, que tiene una actitud tímida, dijo, es una nueva relación. Ya sabías directamente cuándo empezó. Siempre aprenderé cuando haya alguien en mi vida, dije. Sucedió, y lo averiguaste. Es así de simple. Ha estado fuera mucho tiempo, por supuesto. Al principio de la serie, había informes de que estábamos juntos. En ese momento era puramente amistad de negocios, luego se convirtió en una relación había usado sus expresiones. No estoy esperando una propuesta de matrimonio. Ercel, estás esperando una propuesta de matrimonio, y sus preguntas fueron no, no espero nada de eso en absoluto. Keran ya ha dado su respuesta. Todo tiene su tiempo. Si ese día llega, ¿por qué no?, en la forma de fue contestada. Sí, amigos, hemos llegado al final de nuestras noticias. No olvides comentar disfruta del espectáculo. ¿Quién es Hande Ercel? Hande Ercel nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandruma, Turquía es una actriz y modelo turca. Hande Ercel nació en 1993 en Balkesir, Bandruma. Mimar Sinan continúa estudiando en el Departamento de Artes Turcas de la Facultad de Bellas Artes. En 2014, comenzó a actuar en la serie llamada Crazy Lecture Hall at the University, que comenzó a transmitirse en Show TV y terminó en cinco episodios. Ella protagonizó junto a actores como Pasangil Macel, Duygu Cetinkaya, Berrin Perdices, o Kankarakan. En 2014, interpretó el personaje de Selin Karahal en la serie de televisión Ayatá, Árbol de la Vida, mientras interpretaba a Idil Firat, Fikret Kuskan, Ounur Saylak, Ozge Ozberg, Kinambal. Hande Ercel participó en el concurso Missyly Baliton del Mundo celebrado en 2015 y se convirtió en la segunda finalista en este concurso celebrado en Azerbaiyán. Hande Ercel interpreta al personaje de Selin Ilmaz en la serie titulada Las Hijas del Sol, que comenzó en las pantallas de Kanaalde el 18 de junio de 2015 bajo la dirección de Sadu Yaazelen. La serie está protagonizada por Emra Kinai, Ebrí Malasia, Kanate Par, Tolga Sarta, Berkatan, Mayra Iakai, Sardekan Korolu, Burku Ozberg, Sarper Arda, Meltem Bulenk, Teoman Kumbarakba y Fundailan.